¡Hola! ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Evitando a mi papá. ¡Ay no! ¿Qué pasó ahora? Oh, esto te va a encantar. ¿Desperté? El sol radiante, terrores terribles estaban cantando en el techo. Algo tranquilo y campante a desayunar y feliz de estar vivo cuando escucho... ¡Hijo! ¡Tenemos que hablar! ¡Ahora no, papá! ¡Me espero un largo y difícil día de no hacer nada! Primero que nada, yo no hago así. No sé a quién caracterizas. Y en segundo lugar, ¿qué es esa cosa? ¿Qué haces con mis hombros? Sí, esa es una imitación realmente muy halagadora. Ya no importa. Y dijo... ¡Eres el orgullo de Berg! ¡Estoy orgulloso! ¡Oh, papá! ¡Muchas gracias! ¡También estoy impresionado conmigo mismo! ¡Oye! ¡Yo jamás hago esto con mis manos! ¡Ya acabas de hacer! Ok, solo... solo quédate quieto, ¿sí? Es muy serio. Ya eres un hombre. Y ya que ningún jefe podría pedir un mejor sucesor, yo he decidido que... ¡Hacerte jefe! ¡Por Dios, es un honor! Yo estaría emocionada. Es que... yo no soy igual a ti. Tú... tú... sabes exactamente quién eres y siempre lo has sabido. Lo que realmente buscas... no se encuentra allá, Aipo. Está aquí. Lo que apagó. Yo estaría emocionada. Lo que más me cuando te encuentras. Lo que más me cuando te a ti. Lo que más me en un hombre. Lo que más te ha pasado. Lo que más me hace. Gracias.